¡Bastardo! ¡Aleluya! Y se clama a mí, que yo te responderé Clama a mí, que yo te responderé ¿Cuánto claman a él? Díganle al que está a su lado, no me moleste porque Jesús está pasando por aquí Y yo lo voy a tocar, y yo voy a llevar mis regalos, mis tesoros para mi familia Voy a ser diferente, me voy diferente, voy a llenarme del poder de la sangre ¿Cuánto da la gloria al rey? Cuando dicen déjeme adorar, esta mujer está sana Aquellos que vinieron con alguna enfermedad, columna desviada Dios mío, gracias por tu milagro, porque para los que aman a Dios ¡Aleluya! No hay nada imposible Hoy dejo a mí, Señor, levanta tu mano y díselo Invocando tu nombre, te quiero proclamar Tenante de los hombres, al mundo le pediré Los que para la gente que sirve en la iglesia, que vengan Que mi alma dice esconder Que vengan, por favor Hoy te quiero adorar Los que están trabajando con nosotros en la iglesia Que nadie me lo impida Exactamente Hoy quiero confesar Gracias, papá Salvador de la vida Y rendirme a sus pies Y besar sus heridas ¿Alguien puede besar las heridas del maestro? Irte a los sobrenaturales y tocarle El Espíritu Santo Está contigo el poder de la sangre ¡Aleluya! Levanta tus manos y declara Soy más que vencedora Soy más que vencedor Tengo el Padre Tengo el Hijo El Espíritu Santo ¡Aleluya! Levanta tus manos y declara Deje de adorar Deje de adorar Invítame a adorar Deje de adorar Al Rey de Reyes Para el que vive para siempre Gracias, Jesús Porque te estás pasando por aquí ¡Aleluya! Porque estás caminando Hoy vengo a ti, Señor Envocador En tu nombre Te quiero con el alma Que le estás aquí ¡Aleluya! Delante de los hombres Al mundo le pediré Que mi alma en ti se escondré Hoy te quiero adorar Que nadie me lo impide Hoy quiero confesar Que su poder está en este lugar Manda volver La vida Y rendirme a sus pies Cuando le ponen toda la atención A Jesús en esta carta Y adoran en todo su ser Y todo su corazón ¡Aleluya! No importa cuál es tu problema Que estás enfrentando Vas a decirle al problema Voy a adorar al único Que puede resolverme mi problema ¡Aleluya! Voy a adorar al único Que sabe que yo lloro El que me consuela El que me calma la sed A este voy a ir al sangre En medio del desierto Y de las pruebas Adoraré al rey de reyes Y nada me lo va a impedir ¡Aleluya! Cuando levantes tu espada Y adoran ¡Aleluya! Si me adoran Cada vez me adoran Si me adoran Él está en este papá Y el venido es capaz ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si me adoran Y es mi espada ¡Aleluya! Deja adorar Aunque yo creo que mis hijos están perdidos, no están perdidos Ellos están dormidos, pero Jesús lo está despertando ahora Tus hijos no están muertos, aleluya No lo mires en las drogas Míralo libertado con la sangre del cordero Reclama lo que a ti te pertenece, aleluya Que no me llame nunca De que adorar 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 Al rey de Ráez Al que viva para siempre Yo le creo a Dios Hay una presencia aquí de nuestro Señor Jesús Hay una gloria Los cielos se están abriendo, aleluya Los cielos se están abriendo Habrá alguien aquí Por primera vez Que esté visitando